Hola, mucho gusto. Mi nombre es Francisco Guzmán, maestro monitor del programa Moneduca Móvil. En esta ocasión estaré enseñando cómo realizar una presentación con tres diapositivas. Previamente ya tengo mi computadora encendida y el programa Microsoft PowerPoint, que es el programa para realizar presentaciones, conferencias, etc. Utilizaré tres diapositivas, las cuales son diapositivas de títulos, títulos y objetos y en blanco. Por tema de tiempo no puedo poner 5, 10, y acá no hay límite de diapositivas. La diapositiva es la hoja para realizar la presentación. Dice acá, haga clic para agregar título. Clic derecho o clic izquierdo? Clic izquierdo. Recuerden que clic derecho es opción y clic izquierdo para seleccionar la opción. Acá colocaremos Municipalidad de Guatemala. Y acá, haga clic para agregar subtítulos, dirección de desarrollo social. Casi voy a cambiarlo. Selecciono. Vamos a hacer un pequeño detalle aquí. Y ponerle un color vistoso. Recuerden que la presentación debe ser vistosa, colorida y muy elegante. Bueno, ya tenemos la primera, que es nuestra introducción. Municipal de Guatemala, dirección de desarrollo social. Luego nos vamos a título y objetos. Acá, clic izquierdo. Y dice haga clic para agregar título. Como todos sabemos, el programa de Unión Europea Móvil está conformado por Cineteca, Computeca y Biblioteca. Dice acá, haga clic para agregar texto. Bueno, acá podemos agregar texto o una tabla, un gráfico, un gráfico smart, una imagen, imágenes prediseñadas y un video. En esta ocasión vamos a insertar una imagen. Clic izquierdo. Acá en mi imagen no tengo nada. Yo mi imagen a utilizarla tengo en escritorio. También la podría tener en documentos, descargas y equipo, música o videos. Clic izquierdo en el escritorio y busco mi imagen. Ya la tengo localizada con lo de pantalla. Clic izquierdo en insertar y listo. Se agregó mi imagen, pero a la hora de colocar una imagen acá, se me activa una pestaña llamada formato. Está a la par de vista. Acá busco un marco para un estilo para mi imagen. Vamos a buscar uno con esto. Esto. Perspectiva biselada. Ya tengo dos diapositivas. Vamos a la tercera. Sería en blanco. Ustedes pueden utilizar dos objetos. Depende de la necesidad que tengan. De hacer su trabajo. Acá voy a insertar un título por medio de Boral. Yo estaba en inicio. Le di clic izquierdo en insertar. Me voy a Boral en la flecha inversa. Y busco una MCA útil. Siempre en mayúscula. Ustedes pueden utilizar mayúsculas y minúsculas. Y no olviden las tilts. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Sí, pero se salió de la O o de la diapositiva. Selecciono. Voy a hacer uno. Aca. Le doy ajustes. Le doy bordes. El título. Acá me faltó la E. Atención. ¿De acuerdo? No me cuadra. Entonces voy a hacer Enter. Enter. Listo. Una, dos y tres. Pero me falta algo. Algo más ético. Me voy a la pestaña de diseño. Ahí me parecen temas o fondos de color para mi presentación. Elijo esto. Y le doy un cambio. Cambio para todas. Bueno. Eso sería todo. Con relación a una presentación. Cierro mi programa. Y en la parte del escritorio donde ya previamente lo he guardado. Clic derecho. No le doy a abrir. Ni nuevo ni primer. Simplemente clic izquierdo en mostrar. Y listo. Aquí está mi presentación. Con la flecha direccional es todo. Ir hacia adelante o ir hacia atrás. ¡Gracias!